Con remadas certeras navegan los espirituanos Serguéi Torres y Milena Venegas rumbo a Tokio 2021. Milena complementa una preparación en la Copa del Mundo de Remo impresionante al ubicarse en el segundo lugar con crono de 8 minutos, 41 segundos y 47 centésimas, resultado que demuestra la excelente forma física la cual presenta la única remera clasificada por la isla. Por otra parte el también espirituano Serguéi Torres junto a su compatriota Fernando Dayan Corque constatan un rendimiento excelente al obtener en días pasados la medalla de oro en el segundo campeonato del mundo de Barnaul, Rusia. Estos resultados significan que tanto el Remo como el canotaje cubano encararán la cita bajo los cinco aros con una fuerza sin precedentes en busca de un resultado histórico donde Santi Spiritus tiene un papel protagónico con dos representantes. Los otros atletas de la tierra del Yayao a la cita olímpica son la tiradora Eglis de la Cruz y el boxeador Josvani Beitia. Ellos complementan los clasificados hasta el momento y a la espera se encuentra el béisbolista Frederic Cepeda el cual también buscará estar en Tokio pero antes el equipo Cuba intentará conquistar su boleto en la Florida a partir del 31 de mayo.